Una palabra de salvación, restauración y vida de Dios con la pastora Yesenia Ten. Déjenme decirle esto y yo lo voy a decir porque estoy preparada y lista para decirlo. Mira, a mí el Señor me llamó a la edad de 16 años. El día que yo me convertí ya el pastor de la iglesia estaba abriendo la Biblia para predicar y la puerta del templo que quedaba en la parte de atrás se abrió y llegó un evangelista a predicar, él no estaba en la agenda y el pastor dijo yo iba a predicar pero el Señor nos mandó un vocero venga suba aquí que Dios lo va a usar a usted hoy. Ese hombre comenzó a predicar y desde que agarró el micrófono yo comencé a temblar y a llorar y a temblar y yo comencé a sentir una voz que me decía pasa y otra que me decía, él de un momento a otro se voltea hacia donde a mí me dice a ti. La muchacha de la tercera fila que tiene la blusa blanca con negro que tiene una voz ahora que le dice pasa y otra que le dice no pases te dice Jehová ven corriendo al altar porque hoy el Señor te va a liberar de todo lo que te ata y te va a poner su sello para que tú le sirvas. Yo no supe cómo fue que llegué al altar, yo no sé cómo fue que llegué yo sé que cuando yo vine a ver ya yo estaba ahí él ora por mí y después hay una diácono que al final del culto llorando con gemido levanta la mano y le dice al pastor pastor tengo que testificar lo que vi cuando la niña de la hermana Flor pasó a convertirse yo vi una luz más fuerte que el sol que salió del predicador y se puso sobre ella y Dios me dice que la va a usar en las naciones ministrando, llevando vida, restaurando, levantando aleluya habrá alguien aquí que diga gloria a Dios a la edad de 24 años luego de ser procesada de todas las maneras el Señor comienza a abrirme puertas y abrirme puertas y abrirme puertas y la gloria de Dios en aumento y yo a decirle Señor Padre te pido por favor que tú hagas con mi vida lo que tú quieras hacer Señor a mí no me importa donde tú me mandes yo lo único que quiero saber es que tú te agradas de mí no me importa si yo tengo que sufrir Señor para que tú Dios mío aleluya te sientas bien dime dónde voy porque donde tú me lleves yo voy a ir entonces esas palabras Dios las cogió en serio me dio dos hijos bellos, hermosos y para ese tiempo mi vida era prácticamente la vida que cualquiera quería llevar pero tú no puedes predicar un mensaje glorioso sin haber sido autentificado entonces yo estaba predicando demasiada gloria y demasiada bendición y demasiado Dios restaura Dios sana pelea por lo tuyo y dijo el diablo vamos a ver hasta dónde vamos a ver hasta dónde ese mensaje tú te lo puedes aplicar ustedes conocen mi testimonio cuando yo menos esperaba mi familia fue golpeada de una manera que yo nunca pensé que iba a ser golpeada cuando fui donde Dios y le dije por qué tú permitiste esto si yo lo único que he hecho Señor es darte mi vida dedicarme a ti hacer lo que tú me has dicho que haga Señor yo no he descuidado mi familia yo he tratado de ser una buena esposa yo he cuidado mis hijos el Señor me dijo sabes que Yesenia hay cosas lo que depende de ti depende de ti y hay cosas que no dependen de ti necesito ayuda aquí hay gente que el diablo le ha querido hacer culpable diciendo tú eres el culpable de que eso le haya pasado a tu hijo tú eres el culpable de que eso le haya pasado a tu esposo tú eres no tú eres responsable por ti la salvación es individual es verdad que oramos para que toda la casa se salve pero cada quien va a tener que pelear su propia salvación y si tú te descuidas y eres parte de mi familia por más que yo ore por ti alguien está aquí alguien está aquí por más que yo ore por ti mi amor si tú no tomas la decisión mi vida de nada va a valer lo que yo pueda hacer porque esto es individual pero no importó que tanto todo pareciera derribado yo igual intenté reconstruir levantar perdoné por años situaciones que pudieron haberme dado el derecho de abandonar pero yo no quería abandonar en primer plano yo quería esperar confirmación de Dios así es que duré seis años orando para tomar una decisión cuando la tomé el Señor me dijo llegó la hora y no importa quien se levante a hablar en contra tuya yo te voy a respaldar porque he visto he visto como me has pagado el precio he visto lo que luchaste he visto que no dependió de ti he visto todo lo que tú hiciste por restaurar yo lo he visto y quiero que te sientes un momento porque aquí hay gente que tiene que oír esto mira te voy a decir una cosa con este proceso que yo llevé años pasando mi zapata de cristiana fue probada porque fue ahí cuando yo comencé a decir pero porque el matrimonio de fulano se le restauró y el mío no pero porque Dios si trajo al esposo de fulana y el mío no y el Señor me dijo aleluya porque no todos los testimonios son iguales y el Señor me dijo hay mujeres que no han luchado nada por sus hogares y yo los restauré pero no se trató de ellas se trató de que la persona que le falló se dejó trabajar de mí alguien está aquí hay mujeres que han luchado menos y yo lo he restaurado ¿por qué? porque la persona se dejó trabajar esto no es a la fuerza siento a Dios aquí vengo a profetizar liberación a tu alma esto no es a la fuerza alguien tiene que dejar que Dios trabaje con él porque el Señor no es injusto para culparte a ti de cosas que no dependen de ti con quien yo estoy hablando aquí hoy recuerdo cuando quedé sola quedé sola pastoreando con mis dos hijos el enemigo me dijo tu vida está quebrada ¿cómo vas a poder seguir adelante? yo rebajé aproximadamente 60 libras me puse tan delgada que toda mi familia comenzó a decir se volvió loca ya le agarró la religión y se volvió loca Maribel en ese tiempo comenzó a viajar conmigo y ella era testigo de como yo me paraba del piso de llorar a secarme las lágrimas a subir a un púlpito a decirle al pueblo ¿quién vive? y a su nombre cuando yo subía al púlpito era como si el Señor me mudara para ponerse él pero cuando yo bajaba volví a mi realidad y yo le decía al Señor Señor dame la pausa para yo pararme déjame yo sanarme durante un tiempo y el Señor me dijo tú no te enfermas tú no te enfermas que se pare el diablo tú no que se calle el diablo tú no tú sigue tú sigue tú avanza profetiza Yesenia predica Dios mío yo no sé a quién aquí el diablo ha tratado de parar porque estás enfermo porque estás pasando por un proceso hoy Dios me trae desde República Dominicana a decirle a alguien no te pares y yo quiero que tú te muevas donde alguien ahí está esa mujer yo quiero que alguien me la abrace a ella y le diga no te pares muévete donde alguien y dile no te pares tienes que ir donde tres personas ahora en los primeros años de mi proceso ella sabe yo me quedaba mirando así cuando llegaba a los lugares y veía a los pastores pareja de pastores no un pastor solo ni una pastora sola pareja de pastores y yo me veía sola y yo le decía siempre a ella wow que lindo se ven que Dios los bendiga pero mi corazón adentro decía y por qué el Dios tuyo no te da alguien a ti así también alguien que te cuide alguien que te sustente alguien que te apoye en el ministerio yo llevo sola casi voy para cuatro años sin tener un esposo físico pero hoy yo sin miedo y sin ninguna vergüenza voy a decirles a todos ustedes que el Señor ha sido mi esposo y Dios no me ha dejado sola sabes por qué yo te digo esto porque quizás a mí me falte eso yo no sé lo que te falte a ti pero yo vengo a hablarle a gente que les rehúyen a los procesos deja que Dios a veces te deje solo por un momento porque cuando Dios te deja solo por un momento es ahí donde su brazo a tu favor se hace más fuerte sabes algo perdónenme de verdad discúlpenme pero yo en medio de mi proceso levanté una iglesia en Santo Domingo República Dominicana con siete personas y hoy esa iglesia va para 700 miembros con solo tres años Dios nos ha bendecido ha abierto puertas nos ha dado todo lo que nos ha hecho falta y el Señor me dijo hace un tiempo tú sabes por qué te respaldo así porque más son los hijos de la desamparada que los de la casada ha dicho el Señor Dios literalmente me ha dicho te he dado a ti un respaldo sobrenatural para revelarle al mundo que esto no depende de un humano para revelarle a mi pueblo que cuando yo determino que pasen por procesos yo no los abandono yo estoy con ellos yo soy su sustento si alguien lo cree que le dé un aplauso fuerte a Dios tú me vas a decir a mí pastora tú no sabes lo que yo estoy pasando tú crees que yo no sé quizás tu proceso sea distinto al mío pero yo he tenido el mío propio ya gracias a Dios yo lo superé cuando me pasó la situación mi niño más pequeño tenía como algunos ocho años ya él va para 13 años y hoy él me mira a mí y sabes lo que me dice tú eres mi mamá mi campeona tú eres mi campeona mami y sabes por qué porque cuando ellos y yo pasamos por esa situación yo nunca traté de amargarlos no trates de amargar a tus hijos cuando tú pases por una situación así sánalos sánalos no lo amargues te digo por favor con eso tú no vas a ganar nada no dejes que tus hijos se amarguen no le hables mal de aquel que se dejó usar del enemigo para herirte a ti porque es que después para tú repararle el corazón ay con quien estoy hablando se te va a dificultar yo nunca le hablé a mis hijos mal de su papá le dije siempre aún le digo él es buen papá de hecho yo bendigo a esa persona porque me sirvió de mucho en un tiempo de mi vida pero por qué predico hoy esto para que los hombres que tienen su familia no se dejen engañar de la víbora que está ahí afuera no dejes que el diablo te engañe no dejes que una falda te robe la estabilidad familiar no dejes que una dalila te haga caer no dejes que la gracia de Dios si aparte de ti por un plato de lentejas el Señor te dice yo te llamé y el diablo te quiere hacer un caos hay gente aquí que Dios le dice concéntrate en lo que yo quiero hacer contigo en medio de tu proceso en medio de tu guerra en medio de tu dolor la Biblia dice oye bien que cuando el hombre fuerte y armado guarda su palacio en paz está lo que posee hasta que llega uno más fuerte que él y le vence oye quiero que tú oigas en términos de lo que es la vida espiritual del humano existen solamente dos familias ¿cuántas? no di lo más fuerte ¿cuántas? la familia de Adán y la familia de Cristo todo el que nace de modo natural crece, se cría, vive come, se gradúa de la universidad viene a los Estados Unidos saca visa, residencia hace proyectos es de la familia de Adán de donde usted y yo éramos ¿cuál es la familia de Cristo? aquellos que les recibieron entonces como les recibimos recibimos el derecho de ser llamados hijos de Dios escúchame cuando usted y yo no éramos cristianos éramos servidores del adversario perdónenme ¿de dónde la pastora saca esto? vamos a la palabra acaso no saben ustedes que cuando se entregan a alguien para obedecerlo sea a la obediencia o sea a la injusticia son esclavos de aquel a quien ustedes obedecen hay gente que no le gusta que le digan esto pero cuando tú no le servías a Dios tú eras servidor del adversario porque hacías lo que a él le gusta que se haga vivías al modo como él quiere que la gente viva oye esto pero cuando el Señor te alcanzó él le dijo a lo que te oprimía y a lo que vivía dentro de ti te vas te vas te vas porque cuando el hombre fuerte armado guarda su palacio óyeme Satanás estaba dentro de ti diciendo este cuerpo es mío yo hago con él lo que me da la gana por eso tú eras esclavo hasta de los vicios que tenía hay gente que trabajaban para drogarse que trabajaban para alcoholizarse y cuando te alcoholizas ¿qué sufre? tu hígado y cuando fumas ¿qué sufre? tus pulmones o sea tú trabajabas para destruirte porque el diablo vino a tres cosas ¿a qué vino? a matar a robar y a destruir Satanás te tenía a ti como su títere te decía habla mentira iba tú a hablar mentira adultera iba tú a adulterar con quien sea fornica iba tú a fornicar mira a irate y dale una galleta a quien sea ahí va porque eras un títere cuando el hombre fuerte armado cree que todo lo tiene controlado y dice de este cuerpo nadie me saca llega el Señor y le dice te vas te vas y el día que tú pasaste al frente aquí el hombre fuerte que te ataba lo despojaron y le dijeron ese cuerpo me pertenece esa alma es mía y dice la palabra cuando el hombre fuerte armado guarda su palacio en paz está lo que posee hasta diga conmigo hasta dígalo más fuerte otra vez la palabra hasta es un límite él estaba muy cómodo ahí hasta él hacía contigo lo que le daba la gana hasta él te deprimía y te ponía a beber pastilla hasta te ponía a alcoholizarte y amanecer fuera de la casa hasta decía que tu vida no tenía valor hasta que llegó uno más fuerte que él ay 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 habrá alguien que pueda aplaudir al más fuerte aquí hasta que llegó uno más fuerte y le dijo te vas te vas te vas necesito que oigas esto siéntate un momentito Dios me dijo que te diga esto tú lo vas a recibir mi amor hay gente que todavía le quieren guardar un rinconcito al hombre fuerte pero el más fuerte dice yo no comparto lo mío con él por eso tú vas a tener que definirte porque cuando Jesús vino a ti quiere tu boca quiere tu corazón quiere tu cuerpo ya la boca tuya no puede ser usada para mentir ni para nada que no represente a Dios porque ahora es el más fuerte el que vive dentro de ti dile al que te queda al lado el más fuerte vive dentro de mí ajá entonces mira lo que pasa con alguna gente alguna gente dicen yo me convertí pero esto es un proceso pastora eso es al paso no esto es radical esto es sin cogerle pena al pecado esto es que te vuelo la cabeza golea porque te la vuelo si tú sigues acariciando cosas que a tu carne le gusta nunca vas a salir de ella yo vine a hacer un desafío a alguien aquí a decirle vuélvete radical con el pecado no le cojas pena aquello que está haciendo de tropiezo para ti si le vas a dar un aplauso al Señor dáselo bien dáselo bien hay gente que le tiene cariño a los malos hábitos es al paso pastor usted sabe que es al paso dice el Señor quiero que se levante una generación que no le coja corte al diablo y le diga mira te dije que ya de mí tú no vas a abusar te dije que ya conmigo tú no vas a jugar te dije que ya yo no voy a caer en tu trampa te dije que yo estoy consagrado a Dios donde está la gente consagrada aquí dile al que te queda al lado no le guardes un rinconcito sabes algo siéntate se dice que en una ocasión alguien vendió una casa bellísima preciosa a otro nuevo dueño que la compró el vendedor le dice al nuevo dueño te vengo la casa completa lo único que no te vendo es este clavito que está aquí porque este clavito es mío personal entonces el dueño dijo pero o sea el que le iba a comprar el nuevo dueño dijo pero es que yo no veo el problema de que tú te quedes con ese clavito porque toda la casa va a ser mía y el antiguo dueño le dijo exacto pues fírmame aquí dile al que te queda al lado no le firmes le firmó con ese acápice dentro del contrato que el clavito era de él pero la mansión toda ya estaba vendida señores a las dos de la mañana llegaba todos los días el antiguo dueño ¿quién es? el dueño del clavo hágale a su vecino como ábreme pero que tú quieres colgar mi sombrero al otro día llegaba a las cinco a las cuatro a las tres y cuando el nuevo dueño le decía déjame dormir él dice yo no tengo que ver con tu sueño tengo que ver con mi clavo legalmente ese clavo es mío y a la hora que yo venga tú vas a tener que abrirme para yo enganchar el sombrero ahí el que le dio su casa al más fuerte no le puede dejar al antiguo dueño un clavito donde él venga a enganchar el sombrero dile al que te queda al lado suelta eso saca todo clavo tú le perteneces a Dios satarama yala sorocotoropo que oh Dios mío oh Dios mío oh Dios mío le sirvo a Dios pero le tengo un clavito al diablo y cuando él quiere me pone a hablar mentira cuando él quiere me pone a manipular gente cuando él quiere me pone a enamorarme de mujer y ajena dile al que te queda al lado saque ese clavo te dije cuando el hombre fuerte armado es despojado por el más fuerte escúcheme tú tienes que oír esto dice la palabra que el Señor no solamente te llamó sino que además que te llamó te liberó del que te ataba y además dice la palabra que le quita todas sus armas alguien está aquí todas sus armas en otras palabras lo desarma yo te estoy diciendo a ti que cosa que el diablo usaba para acusarte el Señor se la quitó de la mano tú sabes lo que significa que el Señor desarmó al diablo que nadie puede llamar inmundo lo que Dios limpió y que todo el que te quiera acusar por tu vida pasada dice el Señor no no le hagas caso porque yo te limpie yo te liberé tu pasado no tiene autoridad sobre tu presente soy nueva criatura en Cristo Jesús las cosas viejas pasaron ya donde está la gente que dice amén nadie tiene autoridad para acusarte por lo que ya Dios perdonó en ti alguien está entendiendo todo esto lo desarmó y repartió el botín que significa que le dijo al Espíritu Santo mira voy a repartir el botín este cuerpo ahora te pertenece a ti Espíritu Santo por eso el apóstol dice ustedes no saben que es un templo del Espíritu Santo donde el mora en otras palabras tú eres la dirección donde Dios vive dile al que te queda al lado tú quieres saber donde Dios vive dile mírame a mí dile yo soy la casa donde él vive habrá alguien aquí que entienda esto y diga gloria a Dios por esto tú eres la casa donde Dios vive pero ahora es que te tengo que hablar en cinco minutos lo que Dios me dijo que te diga tú puedes recibirlo iglesia al hombre fuerte lo sacan entonces lo dejan sin cuerpo porque Satanás para poder operar en la tierra necesita un cuerpo hay gente que dicen cómo esa mamá pudo matar a sus hijos no fue ella fue que se le metió el diablo adentro yo no le estoy justificando no no estuvo mal pero eso tuvo que ser movido por algo más fuerte que ella y te lo compruebo por gente que están en la cárcel hoy diciendo yo no sé lo que me pasó yo sé que yo lo maté pero yo no sé lo que me pasó porque porque se metió el diablo dentro de ese cuerpo para darle muerte a otro ser humano cada vez que Dios quiere bendecir en la tierra usa un cuerpo cada vez que el diablo quiere destruir usa un cuerpo ¿a quién tú representas? a la rabashatarama ¿a quién tú representas? ¿a quién tú representas? yo soy cristiano y estoy en la iglesia estar en la iglesia no te exonera de que el diablo no te utilice de hecho hay unos infiltrados en la iglesia que él manda a destruir pastores a destruir iglesias y venimos declarando hoy en el nombre de Jesús que toda artimaña del diablo queda deshecha hoy por la sangre de Cristo ¿habrá alguien que diga amén aquí? escúchame esto el tema de este pensamiento es el errante ¿y por qué pastor el errante? porque lo dejaron sin casa cuando Jesús entró le dijo tú te vas y ahora él está preocupado porque él dice entonces yo no tengo un cuerpo ahora para mentir porque donde yo mentía que era de la boca de él me sacaron yo no tengo un cuerpo ahora para fornicar porque de donde yo fornicaba me sacaron y él anda ahora sin cuerpo y la Biblia dice quiero que oigas porque lo que quiero es que oigas cuando el espíritu inmundo sale del hombre anda por lugares secos buscando reposo eso me quebró pastor Giovanni no sárala y aplica amigo ayúdame siéntate un momentito que te falte el fuego de la renta y no el fuego que el diablo no te seque dale un aplauso fuerte a Dios escúchame esto escúchame esto hay situaciones que te secan puedo decirte cuando tú das más de lo que tú recibes te secas porque yo no solamente estoy hablando de la gente que andan en pecado hay un grupo de personas sobre todo los ministros que dan más de lo que reciben y dar más de lo que tú recibes tú nada más vives dando predicando enseñando dando predicando enseñando pero tú no recibes y como tú no recibes te secas y cuando el diablo encuentra un ministro seco no, 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 víbora, la víbora se va acercando y se cambia la piel pastora y yo le tengo que decir a alguien que hay víboras vestidas de danzarina en la iglesia y le tengo que decir a alguien que hay víboras vestidas de profeta en la iglesia y yo vengo a desarmarle un par y al diablo aquí a decirle a al pueblo de Dios no dejes hasta que hora yo tengo señores, díganme no dejes que el diablo te seque, siéntate un momentito cuando tú comienzas a llamar bueno lo que antes llamabas malo cuando ahora tú estás ok con lo que antes te afectaba ya no te preocupa mucho estar juntándote con gente que es tan seca porque que ahora todo el mundo está igual pero cuando tú tienes fuego de Dios el que está alrededor tuyo o se prende o se prende dile al que te queda al lado prende muévete donde alguien y dile prendete para que se queme la víbora para que el diablo salga corriendo de la iglesia prendete 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 ay, 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 ay siéntate un momentito esta esta es una iglesia donde yo me siento con toda libertad para fluir y voy a decir algo más porque por ahí viene nuestro quinto libro que se llama reconstruye con los pedazos y oye esto ahí en ese libro yo hablo de un testimonio que es mi parte 2 y cuál es el otro testimonio te lo voy a decir aquí lo he dicho solo en dos lugares y lo voy a decir otra vez acá después que el enemigo golpeó mi vida como lo hizo Satanás dijo oh y eso no la mató y dijo vamos a cambiarnos el traje ahora porque cuando no te mata de un lado se pone otra ropa porque el plan es acabar contigo y si no te acabó con dolor te quiere acabar ofreciéndote lo que a ti te hace falta cuando yo me quedo sola quebrada sin esposo con dos hijos soltera resulta que aparece un evangelista a darme amor a compadecerse de mí pobrecita tú tan buena tan linda y no te supieron valorar tú tienes que cogerle el cuadro al que se sentó a tu lado y dile que es lo que al diablo le pasa dile se equivocó de canal hay fuego en la casa hay fuego para la bequea habrá alguien que esté entendiendo esto siéntate un momentito cuando tú te sientas sola llámame si necesitas ayuda con tus hijos búscame en otra palabra yo estoy hecho a la medida de tu necesidad la tentación que el diablo te manda ay Dios mío ayúdame viene a la medida de tu necesidad si tú entiendes que tu esposa no te resuelve algo lo que mira Dios mío lo que tú no recibes de ella es lo que el diablo te ofrece allá afuera pero yo te estoy hablando a ti de gente en esta generación que tiene que avergonzar al diablo y yo te voy a hablar con mi alma mi corazón roto le gustaba oír eso yo no vine yo vine a hablarte de verdad y como que cuando me llamaba yo decía déjame oír que lo que dice un día me dijo el señor oye cómo está la serpiente y yo y pastor una cascabel que hacía y se envolvía y yo le dije a Dios señor mira necesito mañana meterme contigo en ayuno y oración me metí tres días en ayuno y oración y de rodillas llorándole a Dios le dije mira desprende de mi alma ese deseo de ser escuchada de ser atendida y de que me traten bien ayúdame a pasarte este proceso sin anestesia a Dios espérate oye lo que me dice el señor el señor me dice Yesenia el diablo se cambió el traje en el infierno hicieron una reunión y dijeron de ti no la pudimos tumbar con el ataque del esposo cámbiate el traje y aparecetele ahora como el amor que ella necesita recibir salí del retiro mire pastora sin misericordia del pecado con un machete en la mano salí armada salí diciéndole al diablo tú quieres avergonzarme a mí el que va a salir avergonzado va a ser tú te equivocaste diablo conmigo tú no vas puedo decir lo que me revela el padre aquí puedo decirte lo que me revela Dios hay gente que hoy tienen que salir con el machete en la mano de aquí sin tenerle misericordia al diablo ni al pecado ni a sus emisarios te corto la cabeza del abuelo se va todo número telefónico es que tiene que borrarlo no es que lo voy a dejar ahí por si acaso ningún por si acaso usted lo va a borrar ahora en el nombre de Jesús te declaro libre te declaro libre te declaro libre de todo lo que Dios no quiere que tú tengas a mí satanás casi alguien tiene que oír alguien tiene que oír a mí satanás por poco con ese engaño pastor escúcheme pastor escuche satanás por poco hace un party y el señor me dijo mira la fiesta que tenía el infierno montada para ti y yo vi en visión como el diablo decía cuando caiga lo que vamos a decir cayó una generala cayó una vocera la tumbamos la tumbamos hay party aquí que hoy al diablo se le van a desarmar hay gente que está oyendo esto aquí que tiene que decirle a su vecino el diablo no va a hacer un party contigo dile todo diseño de las tinieblas queda roto hoy en el nombre de Jesús diga conmigo el diablo no va a hacer un party conmigo escúchame 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 el señor me dijo Yesenia tenía la fiesta armada porque lo que satanás quería era que tú salieras en primera plana para decir de ti mira que ella no era íntegra nada siéntate un momentito escúchame mi amor te voy a decir una cosa yo tuve que escúchame cerrar todo tipo de comunicación bloquear el teléfono cerrar contactos por todas las vías porque tú tienes que demostrar que tú quieres ser libre de eso mientras tú te quedes por una brechita donde él puede entrar va a entrar Dios te trajo a ti a oír esto y hacerte responsable porque usted sabe que pastor hay gente que todavía la serpiente no lo ha destruido pero está sonando y hoy Dios te dice cortale la cabeza que te está dejando enredar te está dejando enredar espérate hay una canción que dice que por qué será que los amores prohibidos déjame tú te crees que yo no conozco todo eso diablo son más intensos que los permitidos y te viene a decir el diablo es bueno eso te va a dar vida otra vez eso porque son elementos espirituales que se suman hay un placer satánico diabólico que se suma al pecado a la acción pecaminosa pero te voy a decir una cosa mi amor el placer que tú puedas sentir cuando estás pecando no se parece a la vergüenza oh my God al dolor al golpe que tú sientes luego de que tú te sientes despojado de aquello que él quería quitarte alguien está entendiendo eso espérate satanás no va a atentar a nadie cuya obediencia a Dios nos represente un problema porque tú crees que él te anda atrás porque si tú caes wow wow tú no eres cualquier cosa mi vida es que te estoy diciendo tú no eres cualquier cosa padre yo siento que estoy golpeando algo aquí siento que estoy golpeando algo aquí siento que hay alguien que hoy el enemigo lo ha querido aleluya decir mira tú tienes que tener un escape tú te lo mereces mentira del diablo el señor va a restaurar lo tuyo Dios va a hacer algo nuevo con lo tuyo Dios va a restaurar aquello que el diablo ha querido golpear dile al que te queda al lado no te involucres en nada que Dios no te dé puedo seguir diciéndote algo más anda por lugares secos por donde que anda buscando reposo buscando reposo o sea que el diablo está cansado porque anda buscando reposo y cuando yo leí que él anda buscando reposo yo dije oh my god o sea que él se cansa y una de las cosas que hace el diablo cuando él se cansa es que te quiere cansar a ti y tú oye muchísimo cristiano di que ay yo estoy cansado si tú supiera que ese cansancio te lo está soplando el infierno porque el diablo se cansó primero y si él te ha cansado él te quiere cansar a ti para que tú abandones cuando tú te canse saca de abajo mira arriba dile señor aumenta mi fuerza como las del búfalo no me dejes caer señor ayúdame a permanecer porque el diablo te hace sentir lo que él siente si él siente miedo te pone a ti a tener miedo si él se siente frustrado hace que tú te sientas frustrado él anda buscando reposo si hay alguien aquí que dice estoy cansado de lo mismo es porque el diablo ya no encuentra que hacer contigo es más te voy a decir una cosa aquí hay gente que si supieran como satanás está volviéndose loco porque todo lo que te ha hecho a ti para matarte para destruirte para detenerte no le ha dado resultados tú estuvieras diciendo gloria a Dios anda buscando reposo dile al que te queda al lado tú lo tienes harto dile tú lo tienes cansado y cómo va a ser espérate cómo va a ser que estamos echando un pleito eso es ahí tú me das yo te devuelvo tú dile a tu vecino no te quede dado papá dile cansalo dile golpéalo si te tiró tírale tú no te quede así devuélvele alguien está entendiendo esto escúchame esto escúchame imagínate que tú estás echando una pelea y tú dices bueno yo como que estoy golpeado cuidado pero tú oye al enemigo que ya tú golpeaste diciendo cualquiera se rinde te prometo que tú sacas fuerza que tú no tenías porque ya tú oíste que él dice que se va a rendir así mismo está el diablo con algunos que se iba a rendir o yo a usted y que cualquiera se dé garita dile a tu vecino mira dile ame el favor si tú te rinde ahora todo lo que tú has conquistado a quién se lo va a dejar alguien tiene que sacudirse hoy y decir yo no me devuelvo porque rompí la reversa ¿dónde están los que rompieron la reversa aquí? ¿qué es lo que busca iglesia? y entonces cuando está buscando en lugares secos reposo dice oiga lo que dice volveré a mi casa pastora dice no encuentro reposo volveré a mi casa de donde me sacaron al cuerpo de donde me sacaron en otra palabra el hecho de que tú hayas sido libre no significa que Satanás no te anda dando tu vueltecita my God no, no, no déjame explicar esto bien desoyeme wow chata cuando el Señor te llama te hace libre de todo espíritu inmundo y ese espíritu inmundo se queda sin casa cuando se queda sin casa anda por lugares secos y áridos buscando ¿qué? reposo cuando no lo haya dice no déjame dar mi vuelta por el lugar donde me sacaron ¿de dónde fue que lo sacaron? de tu vida y de la mía y por eso hay tiempo de tiempo en tiempo tú sientes una visita y una opresión que tú dices pero ¿y qué es esto? porque yo estaba muy bien y como que ahora me siento como que estoy peleando con el ¿qué es esto? Soto y ama ¿qué es esto? que aunque yo oro y ayuno no siento a Dios ¿qué pasa? ¿qué es lo que a mí me pasa? el problema no eres tú que lo tienes el problema es que te andan rodeando la casa my God ¿con quién es? chala y tamagua oye hay una visita del mismo diablo merodeándote oye como te susurra porque no puede entrar en ti si tú no le abres brecha solamente te puede hablar de lejos y decirte te dejó Dios y como tú esta hora que busca a Dios hora yuna y viene a todo lo oculto y tú no lo sientes él te bocea y te dice ya tú no tienes a Dios Dios te abandonó y ahí comienza tú a cuestionar ¿pero por qué? si yo le soy fiel si yo lo busco si yo le obedezco my God ¿cuántos aquí han sentido esa opresión? dile al que te queda al lado renuncia a todo lo que te ataba y declara que aquello que Dios sacó no va a volver a tener entrada dentro de ti dígalo alguien dice amén aquí siéntate un momentito déjame ver como Dios me ayuda dice déjame yo ir a ver como van las cosas con la casa de donde me sacaron y con el hombre fuerte que me sacó porque el que me sacó a mí es más fuerte que yo y si él está ahí yo no puedo entrar déjame ver si él está ahí todavía ¿me están entendiendo pastores? él dice si el que me sacó que es el más fuerte está ahí yo no puedo entrar pero si se fue ahí siento al Señor aquí si se fue yo entro la Biblia dice que somos templo del Espíritu Santo y dice que cuando tú pecas y yo peco somos contriptados por el Espíritu Santo ¿qué significa esto? significa que cuando tú no tenías a Dios tú podías hacer muchas cosas malas y no te sentías mal ahora con el Espíritu Santo adentro de ti cuando tú pecas tú sientes que te mueres tú te sientes sucio y tú yo no sé quiénes aquí lo han sentido antes incluso a ti te podían devolver de más en un sitio y tú te quedabas con eso ahora como tú eres cristiano tú te das cuenta de eso y tú vuelves al otro día yo no estoy hablando de cristiano guachi guachi yo te estoy hablando de gente lavada con sangre gente con autoridad de Dios te estoy hablando de cristiano de la realeza ¿dónde están? ¿tú me estás entendiendo? ahora ¿qué pasa? cuando tú haces lo malo y te sientes mal y tú dices ah hombre todo el mundo falla el Espíritu Santo se contrita dentro de ti tú sabes que lo hiciste mal pero escúchame mi vida escúchame iglesia de mi corazón quiero ayudarte la segunda vez que lo haces mal te sientes menos mal y el Espíritu Santo vuelve y te dice lo hiciste mal la tercera vez ya tu conciencia se está cauterizando y ahora pastora hay un hábito de hacerlo mal ya no molesta porque se hizo hábito por eso la Biblia dice el que practica el pecado es del diablo ay pero como así si todo el mundo peca no es lo mismo cometer un error y decir hey ¿qué pasó Yesenia Tén? sacúdete ¿qué pasó Ramona? ¿qué pasó Narciso? y es como que tú entras en sí pero no es lo mismo que el diablo haga una guarida se saraca y siento a Dios aquí ¿tú sabes que hay gente que creen que pueden engañar al pastor? quizá a él tú lo puedes engañar si no es verdad quizá a él quizá al predicador quizá al profeta pero de qué te vale a ti hacerme una cara a mí cuando en el mundo espiritual saben quién tú eres ¿tú sabes algo? Dios sabe quién tú eres Dios sabe quién tú eres y Satanás sabe quién tú eres hay gente que cuando se manifiestan demonios andan de lejito pastor ¿usted sabía? no espérese yo voy a hablar aquí diré a tu vecino vamos a hablar ahora mismo en una ocasión yo estaba pastoreando una iglesia en San Francisco de Macorís en la calle Inver y se manifestó un demonio y andaba una doctora de que reprender el demonio dijo el demonio ¿quién es que me va a reprender a mí? tú me vas a reprender la que te roba toda la medicina del lugar donde tú trabajas diría el que te queda al lado arregla tu lío dile dile te están chequeando chamareta satanás solamente se somete a la gente que anda en integridad no que yo soy ministro de 30 años ojalá tenga 60 no que yo me gradué del seminario con honore ojalá que usted sea quien sea mire usted tiene que tener un currículum limpio en el mundo espiritual para que el diablo lo respete si le va a dar un aplauso a Dios dáselo ya seguro me pasé de la hora iglesia perdón perdóname déjame decirte esto oh my God ¿te puedo decir esto? cuando los exorcistas ambulantes quisieron echar fuera demonios en el nombre de Jesús el que predicaba Pablo los demonios le dijeron mira mi hijo a Pablo conozco y sé quién es Jesús y ustedes ¿de dónde salieron? y a ustedes ¿quién lo llamó a esto? ¿quién le dijo a ustedes? te voy a decir una cosa mi amor siento a Dios aquí ¿tú sabes algo? hay espíritu de fornicación metido en familia me dice el Espíritu Santo que lo diga ahora porque esa brecha se abrió desde la cabeza y todavía no se ha cerrado tú no vas a poder reprender algo que tú vives con eso si tú lo que vives viendo pornografía en tu casa se van a meter los diablo de la civia a tus hijos a tu esposa a tu marido saca al diablo y sácalo de raíz yo no vine a entretenerte yo vine a hablarte iglesia yo vine a hablar con alguien aquí que le tiene que decir a su vecino sácalo de raíz anda buscando la casa de donde lo sacaron y dice déjame ver cómo está la casa en la que yo habitaba necesito ayuda aquí pastor esta palabra Dios me la dio para acá para esta iglesia cuando va a ver la casa la encuentra de tres maneras diga conmigo de tres maneras desocupada le dije que si el más fuerte está ahí no puede entrar pero él la encontró desocupada en otra palabra el Espíritu Santo se cansó de contritarlo se fue pastor y ahora la casa está desocupada mi amor y él dice ya el que me sacó no está ahí la autoridad que tenía se la quité la gloria se la quité y no importa si tú te quedas con la faldita larga si se te fue la gloria no importa si te queda la corbata si se te fue la gloria dile al que te queda al lado que no se te vaya la gloria porque la gloria es la que va a hacer que el diablo salga corriendo de tu vida que no se te vaya habrá alguien que entienda esto le encuentra como iglesia como es que le encuentra desocupada oh my God siento a Dios desocupada o sea que está vacía oh my God te voy a decir una cosa no importa el lugar donde tú estés si está vacío así sea en el templo viviendo ahí si está vacío mi vida porque aquí hay gente que están viniendo al templo y no están dejando que el templo vaya a ellos tú sabes que hay gente que vienen a la iglesia y me van a murmurar todos los mensajes hay gente que se ponen a ver las predicciones por YouTube y por Facebook y nada más para criticar y mira y esto y que dile al que te queda al lado mira suelta eso bájate a llenar la casa ponte a buscar la gloria dile al que le queda al lado es contigo que Dios está hablando hoy dile llena la casa llena la casa llena la casa entonces necesito venir a la iglesia pero con una actitud para recibir no a venir a murmurar los líderes que mire ese vestido de la pastora seguro le costó algunos 500 dólares con el diezmo dile a tu vecino mira reprende al diablo y alégrate de lo que Dios está haciendo en esta casa habrá alguien que diga amén pastor como es que primero le encuentra mi pastor besó él sabe que no puede inventar si primero no la desocupa entonces comienza a decirte a ti eso no es nada trabaja con tu mente por eso el apóstol Pablo decía todo pensamiento contrario a la obediencia de Cristo llévenlo cautivo porque del pensamiento pasa el corazón y se convierte en sentimiento siento a Dios de sentimiento da luz y se convierte en acción si lo reprende en la mente no pasa el corazón si lo alimenta en la mente se vuelve sentimiento cuando se vuelve sentimiento se vuelve acción todo lo que se materializa primero fue un pensamiento es que yo no sé con quien estoy hablando aquí te estoy diciendo cuida tu mente te estoy diciendo ponte el casco ponte la coraza para que no haya dardo del diablo que llegue a tu mente para que Satanás no haga nido con tu mente entonces diga conmigo la encontró desocupada y como más la encontró barrida ¿sabe por qué la encontró barrida? porque el que moraba ahí es un Dios de orden que se llevó la basura que él dejó si dice que la encontró barrida es que por lógica y sé que estoy hablando con gente inteligente por lógica si me dice que está barrida me está hablando de un elemento distinto que la casa tiene que no tenía cuando él se fue si dice que ahora está barrida es porque no estaba barrida cuando él la tenía cuando Satanás la poseía había basura había pecado el nuevo dueño dijo la barro la barro me llevo el pecado me llevo la inmundicia y el que viene otra vez a ocupar su lugar dice ya se fue el espíritu la ve ¿cómo la ve? barrida dice wow me sacaron toda la basura que yo tenía aquí espérate que yo te necesito hablar mi amor escúchame por eso es que tú sientes cuando tú te conviertes que a ti te están barriendo y barren amigos y barren trabajo y barren a todo el mundo y ¿sabe por qué? que Dios barre porque Dios dice todo lo que yo no traje se va toda basura se va y hoy el Señor le está diciendo a alguien no es pérdida es que yo te estoy barriendo no llores por la basura es que te estoy limpiando es que voy a sacar todo lo que no me representa no llores alguien está entendiendo esto siéntese desocupada ¿cómo más? ¿y cómo más? adornada porque el que te compró no solamente te llenó te limpió y te puso bello te dio gracia wow te dio dones por eso dice la palabra subiendo a lo alto llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres Saramai los dones de Dios te vuelven bello siento dile a tu vecino te sentaste al lado de uno que está bello dile hay belleza sobre ti dile la gracia de Dios te pone bello desocupada barrida y adornada y adornada dice la palabra y oiga esto oiga esto entonces va tú tienes que oír entonces va y toma consigo otros siete espíritus hay no señores el número siete es número de plenitud de complemento siete espíritus peores que él oiga por qué y entonces moran allí porque él quiere siete espíritus ahora porque él dice a mí me sacaron entonces yo tengo ahora que tener refuerzo porque no quiero que me vuelvan a sacar damos un minuto ustedes no han visto como la gente descarriada se pone más dura que lo que eran impíos y vienen simplemente a convertirse miren los descarriados y yo bendigo a Dios por lo que están oyendo esto porque hay un llamado de Dios para ti y hay un espacio en el redil de Dios que tiene tu nombre pero la gente que se ha apartado de Dios son la gente que el diablo más resistencia le hace le endurece más el alma pero hoy yo estoy creyendo por la palabra del Señor que lo que Dios ha depositado hoy aquí no retorna tras vacío y que donde quiera que hay un apartado escuchando esta palabra hoy vuelve al redil de Dios y le dice al diablo no importa cuantos más tú hayas traído hoy el Señor vuelve y te saca y vuelve a sentarse en el trono de mi vida para oración llámenos al 809 508 7788 Ministerio Internacional Soplo de Vida Soplo de Vida Soplo de Vida Soplo de Vida Soplo de Vida